Hola, ¿qué tal, auditorio? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarles. Hoy es lunes 23 de agosto del 2021 y esta es la información que le vamos a presentar en los próximos minutos. La escala permanecerá en color naranja del semáforo epidemiológico por COVID-19. El paso del huracán Grace por la entidad no provocó daños a la población, así lo informó Protección Civil Estatal. Avala el Congreso del Estado nueva ley orgánica de la administración pública y se crean nuevas secretarías. En los deportes, el goleador polaco Robert Lewandowski quiere irse del Vale Múnich. En la información nacional, alista el presidente López Obrador, plan de apoyo para afectados por Grace. En la información internacional, los talibanes culpan a Estados Unidos del caos en el aeropuerto de Kabul. Con esto y mucho más arrancamos la emisión matutina de Ahora Noticias. Auditorio, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarles en esta, la primera emisión de Ahora Noticias. Agradecemos muchísimo a todos los que nos están acompañando a través de radio y televisión. Te recuerdo que mi nombre es Pepe Hernández Márquez y en los próximos minutos de información me estará acompañando mi queridísima Susan Munguía, a quien saludo y por supuesto comparto micrófono. Susan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana también para el auditorio. Recordarles que nos pueden seguir a través de la cuenta Sistema de Noticias Plaxcala. Ahí directamente en la transmisión en vivo nos pueden dejar sus comentarios, Pepe. Efectivamente, vamos a estar muy pendientes, así que háganos llegar lo que usted guste. Y su, ¿qué te parece si arrancamos con la información? Efectivamente, Pepe, comenzamos con la información. A partir de este lunes y hasta el próximo 5 de septiembre, Tlaxcala permanecerá en color naranja del semáforo epidemiológico de COVID-19. En la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 del 23 de agosto al 5 de septiembre, la Secretaría de Salud Federal informó que Tlaxcala permanecerá en color naranja, que significa riesgo alto de contagios. Ante este panorama, la población en general no debe relajar las medidas sanitarias con el propósito de romper con la cadena de contagios. En ese sentido, el uso de cubrebocas en lugares públicos, el lavado frecuente de manos, la aplicación constante de alcohol gel y la sana distancia son acciones que la ciudadanía debe mantener en todo momento. A través de un sondeo que realizó el equipo de Ahora Noticias, Elías Zaragoza compartió la importancia de cuidarse dentro y fuera de casa. Estamos con el alcohol, el gel, jabón y el cubrebocas. Tengo miedo que nos vaya a dar porque estamos en un foco muy fuerte. Por su parte, Fanny Rosano resaltó las medidas que aplica al momento de realizar compras y manipular dinero en efectivo. Lo sanitizamos nuevamente igual, le echamos alcoholito o igual la sanificación para que se desinfecte el dinero también y los pequeños que toman las cosas igual, les echamos en las manitas para que no haya ningún problema. Sí, porque pues luego van comiendo, qué sé yo, y pues hay que tener cuidado igual. Cabe señalar que la vacuna contra la COVID-19 no exime a las personas del contagio, por lo que es importante considerar las recomendaciones sanitarias para todos los miembros de la familia. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y precisamente, Auditorio, restaurantes de la entidad han fortalecido los protocolos sanitarios para evitar más contagios. Restaurantes de la entidad operan con aforos reducidos y con estrictas medidas sanitarias que contribuyen a disminuir la propagación de COVID-19 entre empleados y clientes. César Secua, mesero de un restaurante ubicado en Atempa, en municipio de Tlaxcala, compartió los protocolos que implementan para evitar nuevos contagios. Desde que se inició la pandemia, nos hicieron saber que deberíamos de contar con tapete sanitario, gel antibacterial, la sana distancia, quitar manteles, las mesas que queden separadas para evitar contagios. Otros establecimientos de comida con servicio de buffet también han puesto en marcha diversas estrategias de sanidad. Así lo explicó Carlos Molina, del restaurante Delicias de la Abuela. Cada vez que entra el cliente, se le toma la temperatura, se le da el gel y se sanitiza completamente todo y ya puede acceder a lo que es el salón. Se trabaja una mesa, una mesa no y una mesa sí, de un metro y medio de distancia. Cabe señalar que en cada restaurante, meseros, capitanes, cocineros y encargados de la caja portan en todo momento cubrebocas como barrera de protección al desempeñar sus funciones. De esta forma, el gremio restaurantero en el Estado reactiva su actividad, atendiendo las recomendaciones de las autoridades de salud. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y cambiamos de información con el objetivo de sensibilizar adolescentes sobre las relaciones de noviezgos saludables. La Secretaría de Salud del Estado llevó a cabo la sesión virtual Límites con Amor. El programa de atención a la salud de la adolescencia de la Secretaría del Ramo en el Estado llevó a cabo la sesión informativa Límites con Amor con la finalidad de prevenir y sensibilizar a las y los adolescentes sobre la importancia de establecer relaciones saludables en el noviazgo. La actividad virtual estuvo a cargo de la psicóloga Ángeles Osorio Sánchez, quien expuso la importancia de poner límites a temprana edad. Vamos a identificar primero qué son los límites y nos dice que entendemos el límite como la norma que define las conductas determinadas en un contexto determinado. Entonces son normas que van a definir conductas y estas normas o límites van de acuerdo a la edad y los valores de cada familia. Estas normas marcan pautas de comportamiento estableciendo lo que está permitido y lo que no. La especialista también compartió cómo entender la etapa de la adolescencia, aplicar disciplina positiva y establecer límites con amor. Esta estructura de seguridad es algo que necesitan nuestros adolescentes. Hay algunas reglas y rutinas que podemos negociar para que funcionen de mejor manera y podemos negociarlas con nuestros adolescentes. Pero es importante tener en cuenta a qué hora hay que estudiar, a qué hora y qué días toca bañarse. Parecieran ejemplos muy básicos y sí son ejemplos muy básicos y en cambio esto nos va dando estructura. Las y los interesados en conocer los temas desarrollados en dicha sesión virtual pueden nuevamente reproducirla en la página de Facebook Salud de la Adolescencia Tlax. Con información de Altagracia Corona, Abra Noticias. Y vamos a la información nacional porque alista el presidente López Obrador plan de apoyo para afectados por Greys. El presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer el plan de apoyo a las personas afectadas por el huracán Greys, que durante el fin de semana tocó tierras mexicanas y dejó como saldo ocho personas fallecidas y damnificadas en 22 municipios de Veracruz. El plan será detallado el martes 24 de agosto de este año a las 17.30 horas en el marco de la visita de trabajo que el mandatario federal llevará a cabo en la entidad. De acuerdo con la agenda del mandatario, para esta semana difundida este domingo a los medios de comunicación, López Obrador arribará a la entidad gobernada por Cuitláguer García el día martes por la mañana con el propósito de encabezar la ceremonia por el 200 aniversario de la firma de los tratados de Córdoba-Veracruz. Las fuertes lluvias y vientos provocadas por Greys a su paso por el centro del país han dejado sin electricidad a 565.470 usuarios del estado de Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí, informó la Comisión Federal de Electricidad. La empresa detalló que, hasta el momento, ha restablecido el suministro de energía eléctrica al 10% de los usuarios afectados, los cuales representan al menos el 11% del total de sus usuarios en esta región. Señaló que para atender esas contingencias se desplegó a 1.172 trabajadores electricistas, 195 grúas, un helicóptero y 35 plantas de emergencia, además de que se tienen en alerta 1.000 trabajadores electricistas adicionales. La coordinación entre la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Inmigración continúa auxiliando a migrantes que se ponen en riesgo al ser trasladados de forma ilegal. Del 13 al 19 de agosto de este año fueron atendidas 1.657 personas de 21 nacionalidades, que eran trasladadas en condiciones de haciamiento en carreteras de 17 estados del país. La mayoría de estos migrantes procedentes de Honduras, Guatemala, Haití, Nicaragua y El Salvador, y las entidades donde se localizó al grueso fueron Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. Después de que el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, acusara al presidente Andrés Manuel López Obrador de iniciar un proceso judicial en su contra para ser encarcelado, el mandatario federal aseguró que no tiene nada que ver con este hecho. A través de sus redes sociales, el Ejecutivo Federal enfatizó que la venganza no es su fuerte y dijo que si la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya. Agregó que ya no es el tiempo de antes y de manera tangente, escribió que puede haber políticos presos, pero no presos políticos. Y regresando a información estatal, por fortuna, el paso del huracán Grace no provocó daños a la entidad. Así lo dio a conocer Protección Civil Estatal. La Coordinación Estatal de Protección Civil implementó durante el fin de semana un operativo de vigilancia en los 60 municipios para atender posibles afectaciones por el paso del huracán Grace. El coordinador estatal Héctor Navarro Nava explicó que se desplegaron brigadas de auxilio, las cuales apoyaron en situaciones menores, como la caída de árboles en Tlaxcala capital y una barda en el municipio de Totolac. Se coordinó con Conagua y con dependencias federales y estatales la revisión de los cuerpos acuíferos en el estado. Tampoco encontramos afectación y se considera que los efectos productos del huracán Grace no han producido riesgo a la población. En este sentido, el funcionario estatal precisó que Grace solo causó lluvia ligera en gran parte del territorio estatal sin poner en riesgo la seguridad de las personas. Aunque Grace se degradó a tormenta tropical, Héctor Navarro pidió a la población extremar sus precauciones al transitar en carreteras, brechas, vados y caminos rurales. Por cualquier incidente, por favor, recuerden que el 911 estará atento para captar todos los reportes. Es importante mantener siempre el control de la basura, lechos de los ríos, no acercarse a las inundaciones y cualquier incidente, por favor, reportarlo al 911. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. El auditorio, a partir de este momento, es tiempo de conocer el pronóstico del tiempo para que tome sus previsiones desde temprano. Este lunes 23 de agosto, un posible ciclón tropical asociado con la onda tropical número 22 se localizará al suroeste de Baja California Sur e incrementará la probabilidad de lluvias fuertes, soleaje de 1 a 2 metros de altura y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Se pronostica que por la tarde este sistema se mueva hacia el oeste, alejándose de las costas mexicanas. Por su parte, la onda tropical número 23 recorrerá lentamente el sureste del país e interaccionará con el abundante ingreso de humedad del Océano Pacífico y con la circulación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, provocando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Para el estado de Tlaxcala se pronostica una temperatura máxima de 22 grados, con intervalos nubosos y presencia de lluvias. En Calpulalpan y la región poniente se prevén nublados importantes y valores que alcanzarán los 18 grados. Intervalos nubosos se esperan en Guamantla y el oriente del territorio. La temperatura máxima será de 19 grados. El centro de la entidad presenta cielo nublado con posibles lluvias. El termómetro alcanzará los 22 grados. Y sobre esto es muy importante fomentar una cultura de protección civil. Veamos la siguiente nota. La Dirección de Protección Civil del municipio de Tlaxcala indicó que es necesario que la ciudadanía se involucre en una conciencia de autoprotección para prevenir factores que pongan en riesgo la vida de infantes, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores. El titular del área, Julio Blanco Vadillo, explicó que falta fortalecer la cultura del autocuidado. La protección civil es algo que todos ciudadanos debemos de tener, independientemente de la actividad a lo que nos dediquemos fuera de casa o dentro de casa, que es la cultura de la autoprotección. Nadie nos va a cuidar mejor que nosotros mismos, porque a mayores actividades y acciones de prevención, menor será la necesidad de un auxilio y mucho menor será el tiempo y el recurso en llegar a restablecerte a la normalidad. Julio Vadillo refirió que las familias deben tener la previsión de revisar constantemente sus instalaciones eléctricas de gas, escaleras, así como muebles o vidrios de gran magnitud que pudieran caerse y que en cualquier momento puedan llegar a causar algún tipo de accidente. Sabemos lo que implica un accidente en casa, obviamente en la salud de una persona que apreciamos o de nosotros mismos, pero ir a un hospital, medicamentos, tiempo de recuperación implica un gasto. En el mejor de los casos, bueno, te alivias, te repones y regresas a la normalidad, pero ya le invertiste tiempo, emociones, dinero y en muchos casos la vida. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Prevención, diagnosticar y revisar. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y mi querida Sua Auditorio, es tiempo de hacer una pausa, pero estamos muy pendientes de todos sus comentarios en redes sociales, ¿es cierto, Susan? Así es, Pepe, esta mañana saludamos con muchísimo gusto, como siempre, a Rocío Castro Lira, por supuesto a Mari Sochipa y a Tomás Pérez, quienes nos escriben y nos acompañan, por supuesto, a través de la cuenta de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Tenemos más información, Pepe. Efectivamente, regresaremos con más información, pero después de esta pausa. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. En más información, el Congreso del Estado avaló la nueva ley orgánica de la administración pública que crea nuevas secretarías. Aquí todos los detalles. Diputados locales avalaron la creación de la nueva ley orgánica de la administración pública del Estado de Tlaxcala. A través de una sesión extraordinaria, los congresistas expusieron que dicha norma establece que, a partir del próximo 1 de septiembre, iniciarán sus funciones las nuevas secretarías de Finanzas, Infraestructura, Movilidad y Transporte, Medio Ambiente, de la Función Pública y la Coordinación General de Planeación e Inversión. La diputada Leticia Hernández Pérez explicó que con el inicio de operaciones de las nuevas instancias, otras desaparecen. La Secretaría de Finanzas entrará en funciones el día 1 de septiembre de 2021 y establecerá las medidas conducentes necesarias a fin de continuar, dando sustento presupuestal a las siguientes dependencias de nueva creación. Coordinación General de Planeación e Inversión, que sustituye a la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana. Secretaría de Infraestructura, que sustituye a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Movilidad y Transporte, que sustituye a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La nueva ley también establece que para el 1 de enero de 2022 iniciarán funciones la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, la Secretaría de Trabajo y Competitividad, la Coordinación General de Comunicación y la Secretaría de Cultura. Como parte del nuevo ordenamiento, la Oficialía Mayor de Gobierno tendrá que elaborar y efectuar en un periodo de 120 días naturales el Programa de Reingeniería Gubernamental del Estado de Tlaxcala. Quienes, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán el proceso de transferencia de atribuciones, asuntos y recursos técnicos, humanos, materiales y financieros existentes entre las dependencias reorganizadas representadas por sus titulares o el personal que estos designen, bajo el cumplimiento de las disposiciones generales y especiales emitidas por la entrega-recepción. Asimismo, se realizarán las adecuaciones presupuestales de conformidad con lo estipulado en el presupuesto de egresos. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. ¿Y qué le parece si vamos a otras cosas? En Chautempan se implementó un sistema preventivo para control de esto y de combatir la plaga del gusano descortezador. Aquí le presentamos todos los detalles. Como parte de las acciones para combatir la plaga del gusano descortezador, la Dirección de Desarrollo Rural, Social y Agropecuario de Chautempan ha implementado un sistema preventivo de control con un insecticida sistémico que actúa sobre los árboles sanos. El titular del área, Juan Osorio, explicó que hasta el momento se han instalado 120 botellas con deltametrina, sustancia que busca atacar al gusano descortezador desde el interior del árbol. Es un insecticida sistémico con una concentración al 0.05%. Los materiales no son más que botellas PET que tenemos en casa. Las mechas son hechas a base de popote y cuenda. La cuenda también es un material económico en el cual no lleva más que el trabajo de hacer las mechas, o sea, perforar la tapa rosca, colocar a manera que no tenga fuga el producto y eso ya se va colocando directamente al árbol. El funcionario municipal indicó que esta técnica es una iniciativa propia de la Dirección de Desarrollo Rural, Social y Agropecuario de Chautempan, que de manera voluntaria se encuentran trabajando junto con los dueños de los predios. Este sistema preventivo ha permitido un avance del 40% en al menos 4 hectáreas, logrando salvar árboles que aún se encuentran vivos. Aquí lo que queremos es que los dueños se sumen, que nos acompañen, que vean cómo es el tema, para que ellos mismos después puedan dispersar esta información con sus compañeros, sí, porque el volcán es muy grande, somos pocos los voluntarios realmente, pero si esto se va dispersando, si se va multiplicando, creanlo que esto tiene un alcance de miles de árboles, miles de árboles de verdad que se pueden salvar. Juan Osorio agregó que las comunidades más afectadas por la plaga son Tlalcuapan, Muñoz Tla, Coahuismatlac, Xochitiotla, Tepatlasco e Xcotla. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y ayer se conmemoró en México el Día del Bombero, veamos un poco de la labor que realiza Ignacio Ramírez desde hace 25 años. Ser bombero es tener mucha preparación, ser fuerte, como le digo, físicamente y mentalmente. La condición física es más que nada porque el bombero debe ser incansable, entonces para permanecer con buena mentalidad, buena física, buen acondicionamiento. Ignacio Ramírez forma parte desde hace 25 años del heroico Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se define como una persona que lo da todo por los demás. Ahora que estoy aquí dentro del servicio, pues sí es satisfactorio saber que ayuda a una a la ciudadanía, prestar mis servicios hacia ellos, pues es una satisfacción y hasta la fecha me ha gustado. Cada servicio es diferente y arriesgado al no saber lo que le espera, sin embargo, lo enfrenta con valentía y con el ánimo de salvar vidas. Que valoren el trabajo que tenemos, el riesgo. Cada 22 de agosto se celebra el Día del Bombero, fecha en la que se creó el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz en 1873. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, esta es la información deportiva. ¿Qué le parece si hablamos de la Bundesliga? Sobre todo porque en el Bayern Múnich hay un jugador que ya lleva siete años, le quedan todavía dos dentro de su participación, pero ya está esperando y buscando alguna otra salida y sobre todo que haya una interesante, pues sin duda, petición. Luego de conquistar el premio de Vest en el 2020, Robert Lewandowski se trazó un objetivo, seguir creciendo en su carrera profesional. El goleador polaco continúa siendo historia en el Bayern Múnich, en donde se encuentra disputando su octava temporada en el Club Bávaro. Sin embargo, el 9 tendría en mente algunos retos que lo alejarían de suelo alemán. Según la cadena Sky Sports, Lewandowski habría tenido una conversación con la directiva del Bayern para plantearle su posible salida una vez finalice su contrato. En el 2023, el último máximo anotador de la Bundesliga estaría deseando probarse en otra gran liga europea y de esta forma ponerle punto final a su carrera. Desde Alemania se habla de que el club que actualmente dirige Julian Nagelsmann pediría una cifra cercana a los 134 millones de dólares. Herbert Heidner, presidente del Bayern, se pronunció al respecto y aseguró, tiene dos años de contrato y los jugará definitivamente con nosotros. Mientras tanto, Lewandowski espera superar lo hecho el año pasado, en donde consiguió más de 50 goles en la temporada. Llegará esa propuesta que sin duda le llena los ojos y sobre todo económicamente sea interesante, pues veremos qué es lo que sucede con este jugador polaco. Cambiemos de tema y hablemos de información estatal, sobre todo de los nuevos valores que están surgiendo. Hablemos en el ciclismo porque Marlon Massa busca ser protagonista dentro de las diferentes competiciones. Agosto y septiembre son meses de competencia ciclista para el Tlaxcalteca Marlon Massa Jiménez. El joven de 20 años que pertenece al equipo Master Leader Team se prepara diariamente para hacer un buen papel en ambos eventos que se tendrán en Puebla y Tlaxcala. El gran fondo de Miguel Arroyo, mínimo llegaron que sea en el top 10 y también la carrera de Lula, aunque sea de feria, pero está bastante bien, está avalada por la Asociación de Ciclismo de Puebla. Diario casi todos los días o cuando la escuela también me lo permite. Cada vez que salgo son cuatro o cinco horas que ando entrenando, hago 130, 140 kilómetros en cada salida. Su más reciente participación fue en Tecali, Puebla, donde se colocó dentro de los 10 primeros lugares de la categoría Elite. Estamos compitiendo en cualquier parte, ya sea en cualquier estado técnicamente. Apenas el domingo pasado fuimos a Puebla, casi todo mi equipo ganó en sus diferentes categorías. Yo llegué en décimo en la categoría de Elite, pero los demás llegaron en primer, segunda y tercer lugar dentro de sus categorías. Entonces nosotros nos sentimos bastante bien, ya pasando ya un nivel más amateur. En años pasados, Marlon Massa participó en los clasificatorios de Olimpiada Nacional, obteniendo las bases de su preparación y que hoy busca revancha en el ciclismo profesional. Pues le deseamos éxito y sobre todo que mantenga esa disciplina y preparación para que lo veamos nuevamente en competencias nacionales como los Juegos Nacionales el próximo año. Con esta información y pues estando a unas horas de que se inauguren los Juegos Paralímpicos, pues estaremos dándole todo lo que acontece en esta competencia, sobre todo porque Leonardo de Jesús Pérez Juárez, hay que seguirle la huella, es el Tlaxcalteca que nos representa. Pepe, rezo contigo, muy buen día. Muchísimas gracias Gio por la información, nosotros vamos al plano mundial y es que los talibanes culpan a Estados Unidos del caos en el aeropuerto de Kabul. Los talibanes responsabilizaron el domingo a Estados Unidos del caos imperante en el aeropuerto de Kabul. Miles de afganos aterrorizados continúan tratando de huir a través del aeropuerto. Desde su entrada en Kabul el domingo, los talibanes han dejado el aeropuerto en manos de Estados Unidos, al que ahora acusaron de haber fracasado en imponer el orden. El movimiento islamista se esfuerza en prometer una versión más amable de su brutal régimen de 1996 a 2001. En medio del caos, el sábado murieron siete personas, según indicó el Ministerio de Defensa británico. Los enfrentamientos entre palestinos y tropas israelíes dejaron 40 heridos, entre ellos un niño en estado crítico, así como un policía israelí también grave, según indicaron fuentes oficiales el domingo. Soldados de Israel dispararon contra manifestantes palestinos, que lanzaban cocteles Molotov desde la Franja de Gaza el sábado. Según el gobierno de Israel, al otro lado de la frontera, centenares de manifestantes intentaron superar la barrera, una cifra que jamás elevó a miles de manifestantes. El movimiento islamista Jamás, que controla Gaza, convocó la protesta para conmemorar el incendio hace 52 años de una mezquita en Jerusalén. Luego el ejército israelí informó del despliegue de ataques aéreos contra cuatro lugares de fabricación y almacenamiento de armas del movimiento irlamista Jamás y el refuerzo de su división en Gaza con tropas adicionales. Y bueno, auditorios, así como estamos llegando al final de esta, la primera emisión de Ahora Noticias, mi querida Sue, ha sido un gusto levantarme desde temprano y compartir, por supuesto, micrófonos contigo para llevarle la información a nuestro querido auditorio. Igualmente, Pepe, es un gusto, por supuesto, les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Continúen con la programación, por supuesto, con los diversos espacios informativos. La segunda emisión en punto de las 15 horas. Ahí lo tiene auditorios y como bien lo comenta Suque, con la programación habitual tanto de Tlaxcala Televisión como también de nuestras diversas frecuencias radiofónicas. Que tenga un excelente lunes.